Mi nombre es César Acevedo, gerente de SoloFort. Llevamos 20 años de experiencia trabajando camionetas Ford, 150 Ford Explorer, Ford Ranger, Ford EcoSport, Ford Escape, Ford Sport Track, toda la línea que son las camionetas Ford. Tenemos 20 años de experiencia en servicio. Trabajamos solamente con repuestos originales Motocraft y Ford para darle un año de garantía en repuestos y manos de obra al cliente. Lo invitamos a que nos dejes sus datos para contactarnos contigo. SoloFort, gente amable a su servicio. Soy Julián López, soy cliente de SoloFort hace aproximadamente 10 años. Es un servicio recomendable, personalizado y de muy buena calidad.